Bueno, yo soy la enfermera del Centro de Salud y nosotros estamos con un enjambre de abejas que hace ya más de un mes que hicimos el reclamo, para que las vengan a sacar. ¿No están trabajando por esto? Digo, por el peligro lógico. Y desde ayer tomamos la decisión de asistir a nuestro lugar de trabajo, pero no atender por riesgo que le piquen a algún paciente y a nosotros, el personal, digamos. ¿De hecho ya picaron? Ya nos picaron, sí, ya nos picaron. Bueno, ¿y qué les dice la gente de salud? Ayer hablé con el doctor Esperatti, el señor Esperatti, y bueno, no me dio ninguna solución. Nosotros, yo le comenté que íbamos a cerrar el Centro de Salud y bueno, me dijo que estaba haciendo mal las cosas, que no podía hacer eso, entiendo que no se puede hacer eso, pero nosotros necesitamos que nos solucionen este problema. Tanto al personal como a la comunidad, porque ahora la comunidad es la que se ve afectada, que no puede ser atendida. Y bueno, la respuesta de él era que si nosotros cerrábamos el Centro de Salud, menos hacía un sumario administrativo. Ustedes ya, de modo propio, particular, llamaron a un apicultor. Sí, sí, en realidad nos comunicamos con varios apicultores, con los bomberos, con el INTA, todos coinciden en que no hay que fumigar ni tirar veneno porque hay que proteger las abejas, pero tampoco sabemos cómo hacerlo porque no es una cuestión de que se resuelve así nomás con un aerosol insecticida ni nada de eso. Que fue lo que hicieron. Que fue lo que hicieron desde el municipio cuando vino un representante del municipio para resolver la situación. Y nada, no pasó nada y así estamos todavía, cada vez más grande está el panal. Bueno, la cuestión es que no tenemos respuesta. Ustedes, digo, tienen miedo por esto de que la puedan picar. El panal está en el entretecho, digamos. Así es, está en el entretecho. Cuando logramos que vino un señor apicultor, pudo ver, hay un video, pudo lograr el video y bueno, determinó de que necesitaba ayuda. Se llamó al nodo y el señor era el bañil que tenía que sacar los machimbres. Bueno, no sé, se olvidó, algo le pasó. Fue convocado acá a nuestro administrativo para las 7 de la tarde para hacer todo el trabajo. Este señor de muy buena fe vino, el apicultor. Pero bueno, el otro señor se olvidó y quedó otra vez todo en la nada. ¿Cómo van a seguir? ¿Van a seguir no atendiendo o qué va a pasar? En realidad hoy nos presentamos a nuestro lugar de trabajo y estuvimos atendiendo las situaciones más urgentes, como ahora, por ejemplo, que vamos a ver un bebé que está con fiebre. Y lo que se suspendió por ahí fueron los controles programados que pueden pasarse para otro día, digamos. Y recordar también que además del panal hay un nido gigante de gorriones que está cayendo todo y donde están las historias clínicas y todo que se puede ver en la filmación. ¿Cuánta gente más o menos se atiende por día en el centro? Y un promedio de 12, 13 pacientes por médico y tengo 3 médicos a la mañana. Funciona solamente a la mañana. Y a la tarde también se abre, también tiene una cantidad de 12, 13 pacientes por turno. ¡Gracias!